¡Buenayino! ¡Buenayino! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Pero ahí entiende, ahí entiende. ¡Late, late, late! Ahí entiende, por eso es Chicahua. Me va a extrañar al suspirar porque su tiro será por mí porque el vacío me va a extrañar y sentirá que no se puede vivir así me va a extrañar al suspirar porque su vida no será igual sin mí que ya sabe lo que es en ti me va a extrañar ¡Buenayino! No, no, no yo quiero algo yo quiero una canción yo quiero una canción Chicaua tú te la debes saber esa canción te dice Espérate, espérate, esa canción, ¿cómo se llama esa canción? ¿Cuál, cuál, cuál? ¿Cómo se llama esa canción, esa salsa de Yosimar? La que tú cantaste, Angie, la que tú cantaste. ¿Cuál, cuál? Hay una canción de Yosimar. Ahí está, esa me la pones, ya. Me va a extrañar, te ha puesto lo que quieras, te vas a buscarme. Y vas a llorar, porque tú a mí jamás supiste valorarme. Y vas a llorar, cuando tú recuerdes nuestras aventuras. ¡Puro anticucho, y puro anticucho! Y vas a llorar, porque tú a mí jamás supiste valorarme. Te vas a acordar de todas nuestras aventuras. ¡Ajá! ¡Apollino, apollino! Pero será muy tarde. Muy tarde. ¿Estás segura? Pronto, un día de suerte se me hizo conocerte. ¡Suéltate, cuarenta y veinte! ¡Ahora creo en el vestido! ¡Dale, mete, mete! ¡El triste, mi amor! ¡Por siempre conmigo! ¡Qué lindo momento! ¡Pero más suerte es quererte tanto! ¡Y que me hayas conocido! ¡Bien, mete, mete! ¡Y, mete, mete! ¡Ah, perdón! ¡No, mentira! A nosotros nos encanta esa canción, nos gusta la canción. ¡Ah, perdón, perdón, un ratito, China! ¡Y! ¡Perdón, un ratito! A ver, Gino, dale. ¡Ah! ¡Dale! No, sí, lo que pasa es que ella dice, me va a extrañar, me va a extrañar. ¡Ah, tú no me extrañas! ¡No, yo te tengo cerca! ¡Ah, no me extrañas! Es que te tengo cerca, pues. Yo no te puedo extrañar porque te tengo cerca, pero si no te tuviera cerca, te extrañaría. ¡Eh, Gino! ¡Aléjate, aléjate! ¡Me extrañé! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Chino! La gente no nos entiende, pero nosotros nos queremos un ratito. ¡La hora del corazón! ¡Tienes que entender! ¡Por favor!